Bueno, continuamos con Oscar Scheme, el director de Interlace, le preguntaba a Oscar si él ve que Maduro tiene los recursos, las condiciones, las condiciones políticas, el suficiente oxígeno político para emprender los cambios que no se dieron en el año 2014 y 2015. Que base social de apoyo existe, contar con el 42% del voto nacional es un soporte importante, muchos otros presidentes de América Latina y Europa tienen niveles de aprobación que no llegan al 10% y ahí están, y eso nos genera crisis institucional, crisis política, la gente espera el próximo proceso electoral para tomar una decisión. Bueno, hay oportunidades, el chavismo tiene oportunidades, tiene posibilidades, sobre todo porque tiene el poder, tiene el poder y tiene el poder simbólico, tiene presencia en la calle, en los movimientos sociales, eso le da unas fortalezas únicas que no tiene la oposición. El gobierno debe definir el modelo económico productivo, tomar las decisiones, sobre todo en el terreno cambiario y productivo, establecer alianzas, construir un nuevo bloque histórico, ahí el papel de la empresa privada es fundamental, la promoción de las inversiones nacionales, extranjeras y extranjeras es fundamental. Tiene que cambiar las vocerías, tiene que renovar las vocerías por personalidades, por miembros, por activos con un discurso renovado, tiene que refrescar al gobierno, tiene que mandar una señal de que se están tomando decisiones, de que se está rectificando e reimpulsando la economía. Por ejemplo, el cambio de gabinete es una medida que el gobierno anunciaba, hasta el cambio de gabinete le pidió la renuncia, no se han dado los cambios todavía, ¿no? Y eso, por ejemplo, Oscar, de... Eso puede tener un impacto positivo, no es suficiente, pero tiene un impacto positivo. De devolver a los militares a los cuarteles. Bueno, yo creo que se trata de un repliegue táctico, yo creo que es importante proteger en este periodo de potencial crisis política, proteger a una de las instituciones fundamentales de la revolución, que son las Fuerzas Armadas. Yo creo que esa es una decisión que ha sido bien aceptada en los cuarteles. Ah, pero no es una forma de hacer ver también que hay nueve ministros militares y que esos ministros tienen responsabilidad también en lo que ha pasado. Yo creo que tiene que ver más con proteger, con proteger la institución militar, con proteger su influencia dentro de la sociedad, que puede ser muy importante por las turbulencias que pueden presentarse en el país. El gobierno, yo insisto en eso, debe colocar voceros con conocimiento, con credibilidad, que anuncien el nuevo porvenir. Bueno, aquí hay comentarios en el Twitter, mira. María Molina dice, el apartheid que se vivió colmó todos nuestros sentimientos. María Molina, dígale a su invitado que le pregunte hoy a la gente en las colas si está de acuerdo con que Maduro termine el periodo. Dice por aquí, votamos para eliminar los abusos, el despotismo, la escasez, dice la misma señora. Otro planteamiento por aquí, Adriana Olivo, el gobierno está instalando un parlamento paralelo desconociendo los resultados del CID. ¿Qué opina? Sí, mira, en las colas hay mucho descontento, en la sociedad en general hay mucho descontento. Quienes votaron incluso a favor del gobierno también sufren el desabastecimiento de la inflación, pero confían en este liderazgo y confían y respaldaron el modelo. Esa es una base social de apoyo que no se puede subestimar ni desestimar. Pedro Romero, las encuestas no debían reflejar efectivamente una situación determinada, creo que no fue sobre CID. Otro comentario por aquí, ¿cuál fue el comportamiento del voto ni ni en los resultados del CID, José Gregorio Hernández? El voto de la oposición y el voto de los independientes se expresó a través del voto castigo, y eso es indudable. Hubo un voto castigo que recogió el malestar de la mayoría de los venezolanos. Insisto, fue un voto castigo, pero también un voto que demanda soluciones y respuestas, con urgencia. Aquí dice Emanuel Ruiz, Gemel daba ganador al poder del gobierno, así que se equivocó y asuma que Interlace no es perfecto. Bueno, eso no fueron los resultados. Eso no fueron los resultados y lo que hemos convencido. Desde hace dos o tres meses, en este mismo programa dijimos que estaba ganando el descontento y que la brecha era importante. La brecha se redujo, es normal, es el impacto de las campañas, sobre todo de la campaña del PSV. La brecha se redujo de alrededor de 30 a 17%. Un escenario, el principal escenario era un triunfo de la oposición, evidentemente. Pero no había que desestimar otro escenario para el análisis, donde el chavismo crecía tres puntos más de los que alcanzó el 6 de diciembre y lograba equilibrar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Y Delmo González, dile a tu invitado que si creía que iba a haber un voto de felicidad, por Dios, eso no tiene discusión. Jesse Serpa, usted dijo que la elección iba a ser muy reñida. ¿Qué sucedió? En número de diputados y pensando en el segundo escenario, en el segundo escenario donde se seguía cerrando la brecha y donde el voto independiente no se volcaba como se volcó masivamente, totalmente, hacia la tarjeta de la MUP, podría el resultado del 6 de equilibrar las fuerzas en el Parlamento. No como ocurrió donde la oposición obtuvo amplia mayoría calificada. El escenario principal que nosotros veíamos era un triunfo de la oposición con 103 diputados en el mejor escenario para la oposición. Roberto Ricardo, Chávez también ganó capitalizando un descontento contra los partidos políticos, eso es cierto. Carlos Arrieto, mira, ustedes van a ver una verdadera Asamblea Nacional, no como la de ahora. Todo depende de la oposición. La oposición, a mi juicio, y tomando en cuenta las expectativas del país y el significado, la naturaleza del voto del 6 de diciembre, está esperando una oposición constructiva, positiva, que aporte soluciones, que evada la polarización o la repolarización y se coloque por encima. Esa sería un poco la estrategia acertada. Y sobre todo mejorar las narrativas, las vocerías, las narrativas, aunque la oposición siempre las ha desestimado, las gramáticas, los discursos, los contenidos, tiene que hacer un esfuerzo por construir una narrativa propia, un discurso propio, que lo coloque como una alternativa, como una oferta superior. César Camacaro dice, pregúntale al invitado, ¿por qué siempre dice que la oposición no es una alternativa política? ¿Qué opinión tiene ahora? Ahora, insisto, ya le di la respuesta. La gente no votó por una alternativa, la gente no votó por la oposición, porque la consideraba una alternativa. La gente votó en contra de una gestión económica desacertada. Votó para castigar, votó para hacerse oír, para que se hicieran oír sus reclamos. Y eso lo hizo, además, de manera contundente, con un sentido de urgencia que está muy claro, por la amplia participación que hubo. César Alaya, saludos al invitado Oscar. Mi pronóstico para estos tres años es que el gobierno saldrá en elecciones por otros de oposición. ¿En qué país del mundo el pueblo no castiga a quienes no le cumplen, señor Chemel? ¿Por qué se ha presentado como excepción, Néstor Alfonso? Estamos hablando de la naturaleza, de la naturaleza de esta elección, que ocurre en otros países, me parece muy bien. La gente evalúa positivamente o negativamente una gestión y ejerce su derecho al voto. Pero también es importante que la opción por la que vote represente una alternativa, una posibilidad de superar los problemas que la gente está rechazando. Ahí es donde la oposición tiene una debilidad o un reto, como quiera verse, un reto. ¿Cómo deja de ser una fuerza antagónica y se convierte en una fuerza alternativa? Chirinos A. Los alegatos de Chemel son tan acertados como su pronóstico. Bueno, tienen... Buenas tardes. La nueva asamblea debe eliminar la reelección indefinida por el bien de Venezuela. Antonio González. Y aquí dice también el único encuestador que dio que el gobierno... No, esto no es cierto. La gente confunde el análisis, confunde el análisis, que nosotros durante todos estos años lo hemos hecho con mucha objetividad, con mucho equilibrio. Fuimos quienes descubrimos a los ninis, fuimos los que identificamos el carácter religioso, el liderazgo carismático. Somos ahora los que estamos insistiendo en el surgimiento de un nuevo sujeto social histórico, cuya principal característica es que el chavista se está dando cuenta que el Estado solo no puede y el opositor se está dando cuenta que la empresa privada sola no puede y se están reuniendo y reconociendo y compartiendo una nueva visión de país y de sociedad donde los resultados, el consenso, las soluciones, junto a las banderas de igualdad y justicia social están presentes. Es un espacio de síntesis, es un nuevo sujeto social creado en revolución. Tenemos que hacer una pausa. Diego Peñalver, que tiene una carita de Dalí Primera en su Twitter, dice el chavismo se ha burocratizado nada peor que un pseudo comunista burocrático de espalda al pueblo. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Oscar Chema.